¿Estás listo, güey? El agua no vas a pasar, güey. ¿Cómo que para qué? Efectivamente, güey. Yo soy Piña. Piña Express. Esto es Radio Pairi. Cámara, estamos al aire. 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 Agüetado, satiba. Un poco, o sea, que es para arriba, que estoy triste, pero pues al chile esto va a pasar, güey. Y estoy triste, pero ya yo entiendo que estar triste no es mi personalidad, o sea, estar triste... Bueno, estar triste es mi personalidad ahorita. Totalmente. Quizá, ¿no, güey? Pero no soy un vato triste. Ya, exacto, vas por etapas, vas por fases, güey. No mames, mi oxi, güey, chingón, cabrón. Entonces, te presento estos, güey, los Good Hanks. Ellos son de Chicago, me los escupió el algoritmo. Y la neta, están dando bastante de... Están elevando mis expectativas sobre las bandas nuevas. Yo realmente nunca los había escuchado hasta hace un par de semanas. Resulta que tienen 100 mil monthly listeners en Spotify, güey. O sea, están sucediendo, güey. Y yo creo que es por este fenómeno como que yo estoy escuchando música similar. El algoritmo me pasa a esta banda. Que realmente, debo admitir, la primera vez que me salió en el algoritmo, dije, ay, qué huevo, esto suena igual a todo. Y de repente dije, bueno, a ver, démosle una oportunidad a otra rola. Y dije, ah, bueno, pues suena igual a todo, pero eso me gusta. Pero por eso están chidos, güey. Exacto, me mames. No cambiaron la fórmula, la respetaron. No, exacto, respetaron muy bien la fórmula. Y suena fresquito, pero también si me dices que eran estas rolas que ellos, estos güey, sacaron en el 2023, si me dices que las sacaron en el 2014, también diría, ah, obvio. Totalmente, porque no culpó, ¿no? Así suena más o menos escotorrea, güey. Sí, güey, de que seguro le hubieran abierto a Modern Baseball, el tour en Australia. No, mames, qué perro que estés aquí, mi Oxi. Güey, cuéntame cómo nos conocimos, güey. ¿Cuál es tu versión de la primera vez que nos cruzamos? Que nos cruzamos fue, seguro tú no lo recuerdas, pero la primera vez que cotorreamos, yo tenía 16 años, güey. Ah, verga, ¿hace cuánto, güey? 2016. ¡Uh! 2016, güey. Y fue en un show en C3, Sputnik cerraba, Say Ocean estaba tocando. Fue un show bien valga en el que estuvimos Sergio, el Mike, un chingo de Los Almos Don, ahí nos conocimos. Y como que el punk rock se unió ese día, güey. Ninguno cotorreábamos, pero todos estábamos en el mismo lugar viendo a Say Ocean, güey, ahí. Pero creo que la primera vez que cotorreamos ya fue con el Sergio o algo así, güey. Me parece, fue la vez que escribimos No Me Importa. Creo que sí, creo que sí, cuando nos trajeron de tour con el Shotgun, güey, verguísimo. Que eran sus primeras fechas, así afuera de Guadalajara, que Uxy también es el guitarrista, slash productor, amigo, camote. No vio. Exacto, pareja actual. Pareja actual. De Sergio, de Blanco, güey, ¿no? Blanco y su Tamagotchi muerto. El Uxy estaba ahí desde el principio, no mames. Esa rola que escribimos No Me Importa. ¿Qué fue? ¿Dos mil veintidós, me parece? Dos mil veintiuno, güey. Dos mil veintiuno, güey. Porque dos mil veintiuno ya estábamos viviendo acá, güey. Sí, maquía, güey. Entonces, dos mil veintiuno fue como que teníamos unas fechas de los Shotgun y necesitábamos como que, güey, vámonos, pero con una opinión, que esté verga, güey. O sea, ya estamos en nuestra era de al chile sin mamadas, güey. O sea, sí, siempre invitamos a una banda local que sume o más, si los horarios del lugar lo permiten, pero también necesitamos como que el show esté vestido de algo chido, güey, que esté pasando algo bien verga justo antes. Luego está cabrón que sea como una banda que realmente está haciendo su mejor esfuerzo, pero le faltan tablas, está haciendo apenas sus primeras oportunidades, apariciones en vivo, quitándose el miedo a que cuando ya llega una banda como ustedes en el 2019 que les valía verga ya enteramente, se lo venían a cotorrar, se la pasaban verga. Ya los habíamos visto en vivo y dijimos, güey, obvio, esa energía es totalmente energía. Los Shotgun de tour, más, vengan, vengan para acá, güey. Güey, esa semana que nos invitaste, o sea, que nos invitaron, estuvimos una semana en su cantón, güey. Verguísimo. Ahí me enamoré de CDMX, dije, aquí quiero vivir, y dije, literal, quiero vivir en la misma colonia, güey. Y dicho y hecho un año después, güey. ¡Ah, qué verga, güey! Fue una semana increíble donde escribimos un par de rolas, güey. Ahí empezó como a haber mucha química, nos cotorramos cabrón, o sea, era muy notorio que también salimos como no solo de la misma ciudad, sino del mismo tipo de cultura, de la misma comunidad, como de los mismos alrededores, mismos lugares, y solo se sentía como, claro, estos güey son una generación anterior a la nuestra, pero compartimos un chingo de historia, güey. Sí, claro, güey. Compartimos muchas, las mismas bandas, compartimos los mismos lugares, los mismos venues. Los bares, ajá. Sí, güey. Sí, es la cosa hermosa de Guadalajara, siento que cada que encuentras a alguien de Guadalajara aquí, es como que, ah, verguísima, güey, de que... Y el rey, sí, a huevo, vamos al rey, de que... Claro, empiezas con el Guadalajara Lord. Sí, claro, güey. Así, bien cabrón, ¿no? No mames, sí, las tortas, güey. Ahora, si todo bien verga que ese tour también cayó el julio, güey. ¿Te acuerdas que estaba tocando con ustedes el julio? Sí, güey. Julio, el doppelganger, el guitarrista de los shotgun, digamos, ¿no? Y el güey, una verga, que ahora está tocando en Ray Coyote. Sí, güey. Yo por eso lo ubicaba. Bueno, primero lo ubicaba por ustedes y después dije, que no mames, ahora está en Ray Coyote, qué pedo, güey. Y también, verguísima, cotorrear con ese güey toda esa semana. Un lujo, güey, la neta. Bien verga, el desert, güey. El pincel. El pincel, güey, la neta, la pasamos cabrón. Y solo era como escribir, emborracharse, salir a cotorrear, güey. Tocar, güey. Y era como un tour así cercano, pero de todos modos era suficientemente, era como, ah, pues vamos a Toluca. Sí, güey. Manejados de noche, güey, ¿no? O sea, y era como que tocabas en otra ciudad y en otra ciudad veías morros que nunca en tu vida habías visto. Sí, monstruo. O también, ¿cómo fue tu experiencia cuando veías como morros que quizá ya la primera vez, que quizá fue esa gira, güey, o quizá te pasó después, pero que empezaste a ver como morros o usernames de tu Instagram con los que cotorreas, que te dicen, ah, buena rola, güey, chido, que los empezaste a ver en la vida real. Ponerles cara, ¿no? A todos esos mensajes de Instagram, güey. Sí, estuvo muy loco, güey. Es que para ese tour todavía como que no le metía tanto a como ser figura pública y como ser alguien. Y más bien Sergio fue el que me jaló a de que, miren, él es su ciel y también tiene una banda. Y así como que ese güey me enseñó y me jalaba con sus fans que él ya tenía, güey, en ese entonces. Y estuvo muy loco como más bien... La primera vez que toqué en vivo fuera de Guadalajara en mi vida fue en Toluca con ustedes. Y está bien loco llegar a otra ciudad y que la gente se sepa rolas de tu banda, güey. ¿Sabes? O sea, eso es lo que se hace más loco, güey. ¿Te acuerdas como de alguna ciudad en especial o de alguna persona que dijiste, güey, estaba gritando todas las palabras, me sorprendí, cabrón? No, eso no lo recuerdo mucho, güey. ¿O te pasa igual que a mí un poco como que entras en un high en el escenario? Y hay veces que me da una como... una laguna mental, todo el set. Ok, ¿y de que no te estás dando cuenta de qué está pasando o...? No, o sea, de que estoy como tan metido en el show que al día siguiente es como... Ah, estuvo verga el show. Pero no tienes como realmente imágenes mentales de recuerdos vívidos. Que sea Blackout, güey. Ajá. Sí, eso justamente me pasa a mí, güey. No recuerdo nada de los mejores shows de mi vida, pero sé que estuvieron chidos, güey, ¿sabes? Está bien loco, güey. Es importante estar como presente, güey, ¿no? Como obligarte a estar presente porque te puedes perder en la energía, que es lo más chido también del momento de dejarte ir y como perderte en este flow energético con la raza que veo que haces cabrón, güey, ¿no? Con los pinches moviendo la lira, güey, aventando la lira. ¿Has roto liras haciendo tus gracias? Sí, güey. Y aparte no era mera de Sergio, güey. A ver, cuéntame más. Fue en Andy Rocks del Mickey, güey. Le dije al Sergio de que, ah, güey, préstame tu lira, porque abrimos con San Benos y Blanco toca en San Benos también. O sea, ya está bien. Somos los mismos, güey. Sí, güey, sí. Somos los mismos más el Zaito de los Almosdón, güey. O sea, pero, bueno, el punto es que le dije, güey, préstame tu lira, quiero tocar con ese conmigo. Y sí, sin pedos, güey. Y traía los strats chidos, güey. Los de Marcio. De Marcio. Impalibles. Güey, no lo sé. No lo sé, güey. De hecho, debe estar el video por ahí, pero di el flip, güey, y se rompió el plástico, güey, de esa madre. Porque aparte es una strat pesadísima la que estaba tocando, güey. Me confié, di el flip, se rompe, y el brazo pega con el gabinete, güey, el gabinete del ampli. Se van a la verga como tres trastes, güey, la guitarra así como que medio se parte, güey. Y dije, no, mames. Nomás la agarré y pedí que me pasaran otra y ya, güey. De, güey, lo arreglamos al final. Sí, sí, de que ya yo me pongo de acuerdo con este güey, pero sí, tuvimos que reentrastar toda la guitarra, como recubrirla. Esa ha sido de mis mayores pendejadas. ¿Y el show siguió? O sea, ¿estabas tocando tu set con San Benos o estabas haciendo el guitarro de Mickey? Con Mickey, estaba haciendo el guitarro de Mickey, güey. Ajá. Y sí, te digo, o sea, hice el flip, no cayó, está en video, está verguísima, güey. Se pega, la levanto, medio sigo tocando, veo que no suena porque se jodió del Jack también, güey. Y nomás volto a ver al viernes el roadie, y luego como que, güey, y me pasó creo que una de Mickey, güey. Ya no traía más guitarras, güey. Entonces, el show debía continuar, ¿verdad? Sí, güey. Estaba implícito en la energía luego de esos momentos, como de, güey, sí, obvio, al final nos ponemos de acuerdo para ver cómo arreglo tu guitarra, cara. ¿Puede ser un momento muy incómodo? De que, ah, verga, y que para el show, y que, ah, si es que se le cayó, o, verga, la rompí, o... ¡Fucking rock and roll! Sí, güey, totalmente, y solo sigues, güey. Pero sí, sí, sí. He lastimado más guitarras de las que estoy orgulloso, haciendo pendejadas. Ya por eso aprendí que la única que filpeo es un squayer así de que... Mi más verga de guitarra es la que tengo encintada, güey, y hecha mierda. Que no tiene escapatoria esa. Sí, no, esa es la de los vergasos y aguanta todos, güey. Verguisito. Me mama, me mama el estilo, güey. Me mama el tener una lira dummy para eso, el tener una lira que dices, bueno, esta se se parte, luego la mandamos pegar con un lauder, y seguimos para la team, la team lista para las siguientes fechas, ¿no? Sí, totalmente. Cámara mío, así como tradición de este programa, güey, vamos a compartir el auxiliar, pa, ¿no? Te dije, a ver, muéstrame un poco de la música, dime una rola que tú recuerdas haber escuchado y decir, a mí se me hace que esto es lo mío, güey. Cuéntame qué rola vamos a poner ahora y por qué. Ya no me acuerdo. ¿Cuál es? La de That's What You Get. Ah, that's what you get. Ah, güey, cierto, cierto. Sí, es que lo pensé mucho, güey, porque Green Day es mi banda favorita por la que hago punk, pero recuerdo mucho como a los seis años que me dieron un MP4, traía a That's What You Get, de que mi tío Emo, mi tío tiene mucha edad, entonces como que le tocó la misma. Súper, sí, güey, tío piña. Entonces, como que él me lo llenó de su música, güey, y escuché esa madre, el primer tarolazo que mete, ¡pá! Y dije, que guau, güey, de que, ¿qué es esto? Y luego canta una morra y está hermosa y canta increíble, y dices como que, aquí está bien, verga, güey. Siento que es, fúnenme, pero esa canción es Midwest, güey, ¿sabes? El video, güey, todo, güey. El video es totalmente Midwest. Güey, arriba Paramore, planeta. Fuck yeah, güey, arriba Paramore. Vamos a escuchar entonces That's What You Get, de Paramore, y ahorita regresamos, ¡pá! No, sir, well, I don't want to be the blame, not anymore, it's your turn, so take a seat, we're settling the final score, and why do we like to hurt so much? Or can I decide, you have made it harder just to go on, and why, all the possibilities, well, I was wrong. That's what you get, when you let your heart win, whoa, that's what you get, when you let your heart win, whoa, I drowned out all my sins, so when the sound of it's beating, then that's what you get, when you let your heart win, whoa, I wonder, how am I supposed to feel, when you're not here, cause I burned, every bridge I ever built, when you were here, I still try, holding on to silly things, I never learn, oh, why, all the possibilities, I'm sure you've heard, that's what you get, when you let your heart win, whoa, that's what you get, when you let your heart win, whoa, I drowned out all my sins, so when the sound of it's beating, that's what you get, when you let your heart win, whoa, make your way to me, and I'll always be just so inviting, if I ever start to think straight, this heart will start right in me, let's start, start, hey, why do you like to hurt, why do you like to hurt so much, oh, why do you like to hurt so much, that's what you get, when you let your heart win, whoa, that's what you get, when you let your heart win, whoa, that's what you get, when you let your heart win, whoa, I can't trust myself, I can't trust myself, with anything that does, and that's what you get, when you let your heart win, whoa, oh, 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 fuck yeah, efectivamente estamos de regreso con el Radio Pani número 34, y estamos cotorreando, conocí a él realmente, a guitarrista vocalista de San Benos de Guadalajara, Midwest GDL, Midwest GDL, alta calidad realmente, wey, la primera vez que yo escuché al San Benos fue, me los puso el Pablo, Ray Coyote, acababan de producir un material que produjeron él y Huicho, ¿cómo se llama ese? San Benos, es el primer EP, cero recomendable, pero en cuatro roles, cero recomendable, no representa quién somos ahora, pero está chico, o sea, para los trues, para los trues, o sea, como el primer disco de los Wonder Years, de que wey, así en una de esas igual lo bajamos un día y se queda nomás de YouTube, wey, para como parte del lore, yo lo he pensado, haría como que subiera el nivel de que en SoundCloud, ¿y por qué no lo representa tanto? ¿qué tanto ha cambiado? a ver, entonces esto es interesante, ¿de cuándo es ese lanzamiento? el lanzamiento es de 2021, wey, pero estaba escrito, ¿era otra alineación? sí, sí, totalmente, tocaban, no tocaban ninguno de los que toca ahorita, wey, yo creo que ya soy el último que queda de los originales, ya, tú eres original, siempre has sido el vocalista, sí, 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 pues, o sea, la inicié yo con el Alex, el guitarista de ese entonces, wey, y siempre he sido vocalista, guitarista, y ahorita nomás estoy de vocal, wey, o sea, ya ni siquiera estoy tocando la lira, y está chido, wey, es otro trip, wey, te enfocas en otras cosas, wey, siento yo, pero bueno, el punto es que, ah, bueno, el EP estaba escrito desde 2019, y lo grabamos en 2019, fuimos a León, wey, así de que al test de estudio, un estudio pasado, con Cabe, con el Cabe, el shout out, wey, nunca he ido al estudio, pinche Cabe, pero al Cabe lo conozco, re bien, una verga, wey, sí, 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 y ya, wey, lo grabamos y según lo queríamos sacar, pero, oh sorpresa, vino pandemia, como que nos, no hicimos nada en 2020, y entonces, como, solo son rolas que escribí muy, muy morro, como que quería ser rock, pero no me salía ser rock, yo quería ser Ray Coyote, y súper, no me salía ser Ray Coyote, entonces, Pablo dice, eran dos primeros pasos, como a, estoy escribiendo ya mis, mis rolas, como voy a hacer un concepto entero, voy a hacer un EP de cuatro rolas, y es una historia completa, sí, tal cual, como, son los primeros intentos de intentar hacer una rola chida, wey, dice, dice el Pablo justo de que, estaban haciendo el mejor rock que pudieron, o sea, el mejor rock que salió, wey, sabes, o sea, como que era lo más verga que podemos hacer, y por eso está chido, wey, pero no significa que esté chido, está huevo, y ahora, después de eso, en, eh, como dirías, en donde arrancas en Venus realmente, yo, yo lo empiezo a contar más desde el medicamentos para invierno uno, wey, o sea, porque siento que ahí es cuando, yo dije, que ah, voy a escribir de esto, me gusta el emo, me gusta el Midwest, como que, nunca lo pensé como que fuéramos a ir como por ese lado, la neta, como que solamente llegó, pero, es, es el primer EP que tiene, una rola ya como super Midwest, en afinaciones abiertas, wey, y, y es el primero que produje, y mezclé yo desde mi cuarto, suena del pito, pero, pero se me hace muy chido, como que siento que ahí empieza realmente, como la historia de San Benos, porque es cuando ya estaba acá en CMX también, wey, entonces, como que engloba mucho ese, ese sentimiento de que mi cuarto, y, mezclar yo, y, hacerlo lo mejor posible, wey, entonces. Claro, y tenía ya este enfoque quizá en donde ya San Benos, ya más que un hobby, era como parte de tu carrera, de, a verga, o sea, me salí de mi casa, o sea, estoy literalmente viviendo en otra ciudad, lejos de, de la comodidad que me ofrece mi casa, digámoslo así, o en la casa de, donde no dependo de mí, wey, eh, ah, estoy fuera y ahora estoy, sí le puedo dedicar mucho más tiempo a este proyecto, pero tengo que dedicarle tiempo de manera formal, de manera consciente, de manera intencional, que sea una chamba, wey, que sea, ah, cómo voy a lograr hacer mi mejor esfuerzo, eh, para esto, no solamente dejando así como, de, wey, ya terminé las rolas, ya mezclé, ya las subí, porque quiero tener las rolas arriba ya mañana, wey, no, sino como, tener un concepto, que tenías un concepto, eh, esto es un volumen uno, ajá, en medicamentos, ajá, ¿cuántos hay afuera, dos? Ahorita hay dos nada más, es como uno al año, o sea, como que solamente, esa es la intención, es la intención, vagamente la intención original, ajá, ajá, de que, no tenía planeado que hubiera como un vol, vol dos, cuando escribí el uno, pero, como que solamente, el año pasado, como por ahí de las mismas fechas que hice el vol uno, me hizo mucho sentido como volver a hacer otro de, de, de Midwest, es como donde realmente hacemos ese cotorreo, y ya singles que no suenan tanto como al cotorreo Midwest emo, pero siempre, o bueno, voy a procurar que cada final de año, antes de que llegue invierno, eh, subir un medicamento, así que sea Midwest emo as fuck, wey. Ya wey, manteniendo como ese mismo universo sonoro, que sea como algo recurrente, sí, como lo que decíamos, como no intentar cambiar la fórmula, y de que decir, estas son rolas de, de esto, y se chingó wey, sabes, o sea, y ya después habrá discos o singles que suenan a otras cosas, porque me gusta más allá como del emo y del pop punk, entonces, pues sí wey. Como que te gusta más, así allá. Me gusta el progresivo y el psicodélico, wey. A ver, dame nombres, dame nombres. Amo Kingy, Serán de Lizard, Wizard. ¿Topas? Ah, sí, topo, pero nunca me clavé. No mames wey, soy súper fan de ese cotorreo, wey, y... Que es como psicodélico, ¿no? Sería, sería injusto definirlos en un género, porque sacan cinco discos al año, básicamente, wey, y todos son algo distinto, wey, de que de repente... Verga, ¿cinco discos al año? Claro que es el, el record que tienen, son como seis discos al año. Dios mío, wey. No todos son buenos, obviamente, wey. Claro. Pero de repente es uno de que metal, y luego el que sigue es como... Pero no están jugando, o sea, no, full, o sea, de que es en serio, y si es el como metalero, es como más trash metal, entonces, como que es súper así, la mezcla también está así, wey, y luego sacan otro que es electrónico, como ambiental, y súper en serio, wey, uno progresivo tipo King Crimson, Atul, y súper en serio, uno de surf, y súper en serio, o sea, de que... Y todos lo hacen bien, wey, es sorprendente, wey. Ah, wow. ¿Piensas que eso tiene como influencia también en que digas como, wey, al chile me va a la verga, sí, o sea, Midwest es la columna vertebral, pero me gustan más cosas también, wey, sí, sí, totalmente, siento que se me hace muy ver que esos weys puedan hacer lo que quieran, y todos dicen, cool, wey, ¿sabes? Quiero eso para mi banda, de que, ah, mira, están haciendo country, de que, no sé, wey. Sí, mantener la esencia, ¿no? Lo importante es mantener la esencia, mientras sigas siendo, saliendo de un lugar honesto, y sigas sintiéndose que está hecho por las mismas razones, que son como, primero que nada, expresarte, wey, después tratar de ser como este conducto del mensaje, ¿no? Sí, ok, ya, exactamente así se veía en mi cabeza esto, no mames que lo puedo lograr, no puedo, lo pude lograr verbalizar, de una manera coherente, que hace lógica, y encima le puse una melodía, y aquí está una rola bien sabrosa, y ahí te va un hit, wey, ahí te va un gran éxito, si te sientes así, de cada vez que escribes, debería, o sea, siento que a veces como, ahí está esta presión, de que tengo que sacar un chingo de rolas, pero es como, sí, wey, eso no significa que no les puedas dedicar, neta, la energía pertinente, wey, ¿sabes? O sea, como decir, wey, si quizás solo tenemos una sesión de seis horas para escribir esta rola, pues si le damos la neta, 100% de la tensión, nos vamos a pasar de verga en seis horas, wey, ya después, por lo general el mix, el master, la edición, el sound design, tiene un papel increíble, en como poder elevar el juego, en donde sea necesario, y ese es el papel de un productor, chingón, como el Jerry Finn, como Jerry Finn, justamente, wey, sí, ¿Qué es lo que más te gusta del Jerry Finn? Eso, la forma en la que usa tan creativamente los efectos, o sea, como, ¿por qué se te ocurre meterle un flanger? Me encantaría saber sus referencias y sus como inspiraciones, pero, ¿cómo se te ocurre meterle un flanger de repente aquí a una, un redoble de batería, de que se me hace súper loco, wey, o sea, la manera en la que, yo creo que estos wey llevaban, los Blink llegaban con un cagadero de rola, y que Jerry Finn les decía como que, a ver, vamos bajándola, wey, sin desmeritar a esos wey, son buenísimos, wey, pero como que este wey, siento que era el que ponía todo en su lugar, y a estos morros hiperactivos, los decía como que, tranqui, wey, de que, vamos a hacer esto, iba a estar bien verga, wey. ¿Crees que tiene el Jerry Finn como un sello de producción? Verga. Eso, lo de las baterías con Flanger es súper Jerry Finn, y es algo que hasta la fecha todos siguen usando, wey, o sea, y según tengo entendido, como que fue de los primeros en hacer ese cotorreo. Pionero. Ajá, ajá, y ya, eso es como lo que siento. Como un truco hace clave del wey, ¿crees que tú tienes uno en tu faceta de productor? ¿Crees que estás familiarizado más que nada con algún truquillo, como, no sé, wey, algún efecto o algo así? Últimamente estoy usando mucho los chops de voz, o sea, como que, ah, 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 como que de repente no se usan tanto en géneros como los nuestros, y como darle la oportunidad a meter esos, esos como cosas del urbano y así a géneros como este, está bien verga, wey, pero sí, como que yo últimamente uso muchos chops así, y de repente meterles como, no sé, un efecto raro para que suene más chido, wey. Claro. Eso me gusta, wey. Porque he descubierto que luego parte de la producción importantísima son las transiciones realmente, Sí, wey. Y es como que, ahí es donde últimamente ha estado mi atención, como que pienso que ahorita mi energía está en que el jugo de la producción realmente son las transiciones también. Como el de Break Me, ¿lo escuchaste? Ah, pues sí, lo escuchamos juntos, wey. Ah, no mames, qué onda, wey. Esas son transiciones, eso es diseño sonoro y producción de que la rola es muy buena por sí sola, wey, pero le agregas todo eso y se va a la verga, wey, de que. Está muy cabrón, exacto, que ahí está la diferencia entre tomarte en serio la postproducción de tu rola también, ¿no? Que es algo que pudiera ser quizá considerada nueva escuela, pero es como, no realmente, o sea, mucha gente, o sea, siempre la gente durante todos los años le ha puesto, le ha echado huevos, wey. ¿Sabes qué estoy intentando ahorita, wey, justamente? Escribo una canción entera, la maqueteo y suena y es con guitarra bajo batería, voz, ¿no? Y luego la dejo y la revisito una semana después y veo cómo puedo cambiar, y cómo puedo meterle como todas estas clases de cosas, como los vocal chops, wey, de que de repente meterle un samplecito de algo, wey, una filtrada de algo, o sea, como que justo tener una sesión después de la de componer, una sesión como de postproducción y como diseño sonoro, como que lo estoy intentando últimamente en todas mis nuevas canciones con el San Venus, wey. Ah, wey, ¿y qué tal das? O sea, si sientes que no, siento que es lo que hace que suene más moderno, quizá. Es eso, es eso, sí, porque una cosa es que tengas una canción de punk con guitarras y otra cosa es que tengas eso más, tantito autotune extra, tantito que sus hi-hats en algún lado, wey, entonces, o algún cinte chido, wey, ¿sabes? Como estas cosas. Siento que sí nutre, pero también a veces estas mismas sesiones de post son para restar también de que, wey, igual y no necesita esta guitarra en el... Claro, este redoble lo quitamos y quizá solo dejamos el riser. Sí, mon, tal cual, tal cual, wey. Es encontrar ese balance y verlo como que el sound design o la postproducción o el canal de efectos de las secuencias, tratarlo como un instrumento es lo que está convirtiéndolo en algo muy compatible orgánicamente con el punk rock, ¿no? Digamos, con esta cultura de, no, wey, todo tiene que ser como DIY purista de alguna manera que ya no existe realmente. O sea, desde mi generación ya no pasaba, no, estoy seguro que en tu generación ya es algo que ya ni siquiera está en el mapa. Pero entonces como es esta parte de, es eso de, se me fue la puta idea. Del que tú estabas diciendo. Del diseño sonoro y todo eso. Exacto, que la manera en como se lo estamos justificando de alguna manera a lo, o la manera en como lo está procesando la vieja generación, la vieja escuela, es como, ah, claro, lo están usando como si fuera un instrumento. Ah, ya. Y es como, claro, sí, wey, o sea, solo el instrumento lo toca la computadora, wey. Y listo. La secuencia. Ajá. Mi lógica, sí. DJ Barra espaciadora, wey. La tal cual, wey. Sí. No mames. Vámonos entonces a escuchar algo del San Venus, wey. Te pedí tu rola favorita del San Venus, que dijeras, wey, la neta, eh, pues así, en esta me mamé, al chile me mamé, ¿no? Que te guste, que tenga como un significado chido, wey. Eh, preséntamela, wey, cuéntame cómo se llama y por qué te mama, wey. Mira, justo, se llama el Parasolam, es el nombre de una pastilla para tratamiento psiquiátrico, wey. No la tomo, pero. Sabes que existe. Ajá, sé que existe. Y justamente en esta rola está este cotorreo de los vocal chops, y de repente usar otro tipo de baterías. Es una canción de Midway, siento que tiene intro triste, tiene su coro triste, wey, es esto, y de repente un drumambéicito como buena onda, que no se siente muy separado del cotorreo, como que siento que engloba muy bien justo esto que hablábamos de la producción, es como de mis orgullos de esa rolilla, wey. De nuevo, o sea, esto junta todas las partes, esta canción dirías que junta todas las partes que a ti te gustan de tu banda. Sí, puede que. O por lo menos la gran mayoría. Ajá, puede que le falta la parte agresiva de que me gusta de los gritos, pero si tuviera que hacer rolas de cierta manera, a tu medida probablemente sería como Alprasolam, wey. Ah, wey, verguísima. Mi Paulito, pues jalamos con la de Alprasolam de San Menos, y ahorita regresamos, perros. ¡Gracias! 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 Efectivamente, entonces, esta es como tu bebé del San Menos, digámoslo. Si tuvieras que escoger una, ¿no? Sí, Esta es una pregunta muy difícil que le hago a la raza que viene al programa, pero al chile sí, exacto, esto es un programa de decisión fuerte, tengamos, tengamos el valor de... ¡No por a Tibios! Exacto, prohibir los Tibios, wey, ¿no? Entonces, a huevo, verguísima, que si jalaste, dijiste cámara, pues al chile sí tengo que escoger una, es esta. Cuéntame, aquí tenemos al chat GPT, saludando a la raza, diciendo que a huevo, que esta es mi rola, que no mames, a huevo que arriba el mid, wey, es que hagamos un feed, obvio, wey, eso lo tiene que suceder, el profesor, wey, tenemos pendiente la sesión de cosas calladitas, ahí, wey, ya nos pondremos de acuerdo afuera del aire, pero eso está pendientísimo, y el pinche, se quiene su sumo, nos pregunta, que qué onda con la nueva del San Menos, wey, en qué está ahorita el San Menos, estoy, llevaba como un rato sin escribir, tú pasas esas veces en las que no sale y no sale, pues estás viviendo, estás viviendo, exactamente, estás llenando el tanque de escritura, no, pero lo traigo bien lleno, wey, entonces ahorita estoy sacando todo, o sea, está bien chido, creo que estoy haciendo una canción a la semana, ya llevo como unas semanas así, a veces no, a veces sí, pero justo ayer maquete una que dije, que no, no, me mamó, súper, qué increíble el sentimiento de metimos un gore en la final del mundial, y en cuanto escuchas la rola, que grabas, que tienes que grabar la guía del coro, que dices, no, tengo que grabar una voz ahorita para que esto no se me vaya, que ya la escuchas y dices, no, mame, mi parte favorita es hacer melodías de voces, o sea, como tener toda la instrumental y subirme a ese cotorreo de que se me hace verguísimo sacar hooks, es una parte muy divertida, como, también como, si conoces tu voz, es como hacer trucos chidos en la patineta, supongo, si supiera, si no fuera un tronco, wey, ya, entonces ahorita estás escribiendo machín del Sanbenos, wey, sí, wey, sí, ya tengo, apuntando a qué, como a ver qué sale, o vas a estar sacando rola hace un rato, ¿qué fue lo último que sacó Sanbenos? Lo último que sacó Sanbenos fue el lubricante social con a huexa, ¿hace cuánto? Hace febrero, me estoy pasando de verga, ya debería haber sacado rola, wey, perdón, seguro tienes un chingo ya ahí, listas, listas, wey, pero bueno, estábamos agarrando otra vez las riendas de este cotorreo, wey, pero es como un hyper pop Midwest emo, wey, es un trip, wey, es un trip, o sea, porque la huexa le tiró ese cotorreo, lo produjo un morro Cori de Guadalajara, que es una verga, wey, entonces, fue el último, wey, pero ahora ya, es como un sencillo collab de, a huevo, hagamos algo juntos, y ya lo hicieron, y si, salió bien verga, nos gusta mucho, bien verga, a ver cuando se toca en vivo, wey, y después que, ahora que, en que estás, ahora esto que estás escribiendo, estás viendo como, a ver cuando junto, un puño de rolas que me mamen, y a ver que hago con él, me hizo sentido hace unos días, ayer o antier, que es un EP, wey, sabes, como que lo entendí, y entendí que me estaba llevando como a un lado, en el que estoy escribiendo bajo una línea, como de ciertas cosas, y que de alguna manera ya tiene una, como si un seguimiento entre temas, creo que es un EP, creo, ya veremos, ya veremos, pero voy a estar sacando rolas, el siguiente mes deberá haber una allá arriba, ya tengo el máster, entonces, jaja. A huevo, pues con eso, cabrón, verguísima, wey, de ser, oh shit, el hyperpop es el futuro, recuerden este comentario, pues que sí, wey, que es como el hyperpop, como quien es alguien que sea del hyperpop, pues las rolas como Lost, de Bring Me, tienen mucho cotorreo, o sea, muy exagerado, sí, 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 exagerado, mucha compu, wey, interesante, wey, qué tal en el bazar, cómo se sintieron, wey, bien verga, fue nuestro primer bazar, wey, nuestro primer primer bazar como San Menos, a huevo, cuya meta era vender la mayor cantidad de boletos, para qué, a ver, cuéntame esto, porque vamos a andar tocando, wey, el 14 de noviembre de 2024, bajo circuito, CDMX, San Menos va a estar presentándose, creo que, voy a decir que es nuestro primer show, ¿cómo habías dicho? The Headliners, ajá, de que tuvimos uno el año pasado, pero en el Gato Calavera, siento que no cuenta tanto, entonces como que, este es el primero, el que estaba en La Condesa, ¿eh? No, el nuevo, el de Shola, ajá, ajá, wey, entonces como que siento, no lo conozco, está chido, wey, punk, wey, punk, wey, bueno, pero entonces esto es en bajo circuito, 14 de noviembre, así es, boletos en la biografía, en mi biografía de mía, de mi banda, de todo, sí, exacto, y también al Chile, cabrón, qué onda, arroba San Venus, boletos, ayúdame Google, por favor, qué pedo, no es ciencia nuclear encontrar, entonces, chingón, ahorita estamos yéndonos, o sea, como que ahorita te vi el brazo y dije, si es cierto, wey, estábamos preguntándonos, de repente, ¿tenías tatuajes antes de venirte de Guadalajara? Sí, así un par, pero no así, wey, o sea, hay mucha gente. en tu casa no representan como un problema, llegaste todo tatuado un día y que te dijeron, no, ya, wey, o sea, el primero que me hice fue el de mom, para que no hubiera pedido, wey, convenciendo, de que jefita es el primero, ya no se agüite, entonces, ya solo iba llegando con más y más y más tatuajes, wey, hasta que. Ya, sí, hasta que solo ya se convirtió en parte de tu personalidad, en casa, no pasa nada, ya también, o sea, se entendió en casa más bien que es parte de tu personalidad. Ya ni siquiera se asustan cuando llego con uno nuevo, uno nuevo más grande, que no, ya. Ah, ¿tienes uno favorito? ¿O alguna historia chida? La serpiente. wey, es que, pues, mis padres raicos, wey, y, y creo que solamente como porque cuando veía al Pablo cantar, también la tiene, y decía, que verga se ve, wey, yo quiero verme así de verga, wey, y ahorita que me veo cantar, digo, ah, wey, 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 no mames, ¿por qué te identificas tanto con Ray Coyote, wey? No sé, wey, o sea, como que, simplemente un día los conocí trabajando, porque antes trabajaba de roadie, de stage manager, en cosas, los conocí, yo llevaba el backline de un festival, los vi, fueron unos, tú sabes, conoces a esos weyes, son unos tipazos, chidos, wey, y como que solo me enamoré de verlos en vivo, wey, fui fan, eventualmente fuimos compas, wey, ¿sabes? Claro, o sea, tienes una, representan una historia personal, ajá, te recuerdan también como una etapa chida en tu vida, sí, en donde estaban pasando algunos cambios, y donde quizá, el hecho de que Ray Coyote es una banda tan prolífica, mantiene alguna constante, en tu vida, yo creo que sí, y que sean tan, o sea, que sean tan buenos, wey, o sea, son buenos, produciendo, tocando, como que me vuelan a la cabeza, pues, y Pablo se me hace que escribe muy loco, wey, o sea, muy verga, pero muy loco. Definitivamente tiene un estilo cabrón, wey, sí, sí, tiene un estilo súper, eh, súper Pablo Barba, wey, también, la neta, entonces, como cabrón, obvio, eso es a lo que aspiras, no realmente cuando empiezas a escribir, como que alguien pueda leer tu letra, o escuchar tu rol, y decir, no mames, obvio es este, wey, sí, wey, esa es una banda, Ray Coyote, es una banda que hace muy bien eso, ejecuta muy bien, conoce muy bien su personalidad, no se está tratando de engañar a nadie, sí, y listo, wey, ¿no? Sí, wey, picha bandota, una huevo, wey, mi Uxy, wey, vamos a mandar otra canción, wey, si usted me lo permite, nada más aquí, por el hecho de mantenerlo siempre fresco, wey, porque acaban de salir unas rolas de los State Champs, wey, ah, no las he escuchado, wey, y a mí me maman los State Champs, he platicado en el programa que tiene una relación rara con los weyes, ok, o sea, como que de repente sacan algo y me mama y me lo aprendo en vergüenza, y está bien cabrón, y luego es como, me despego, como a los meses me despego completamente de la rola, wey, ¿no? Como que no, siento que las letras nunca se tratan de nada, ok, ok, como que están siempre persiguiendo el hook y son buenísimos para el hook, ahora estoy tratando de procesar las nuevas rolas, el hook es increíble, wey, ok, la primera vez que escuché la rola, sacaron un sencillo doble, uno se llama Late to Say, tarde para decirlo, y esta que es como el sencillo principal o al que le están echando más luz, que se llama Silver Cloud, como nube plateada, cabrón, no sé, wey, y pinche hookazo, la primera vez que lo escuché, fue, me salió un pinche TikTok con el vocal, no mames, gorra para atrás, gafas oscuras, patinando, así como embajadita, viéndose como el pop punk en persona, wey, y cantando un hook de Summer Pop Punk, así a la verga, verguísima, entonces, la escuché, y cuando salió la rola, supongo al día siguiente, o a los dos días que me salió en el Spotify, la puse, y no mames, para la última vuelta del coro, lo estaba cantando, dije, no seas mamón, wey, can we go back to the page, no mames, qué buena rola, qué buenos, wey, para los pinches hooks, wey, esto es State Champs con Silver Cloud, del disco nuevo State Champs, que sale en noviembre, pa, cámara, para los pinches, y no mames, baby, ¡Suscríbete! 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 Entonces, como que ahí está el Pure Noise tratando de decir, cámara, ya estamos pagándole un becario más verga para decirnos qué pedo con las estrategias, ¿no? Entonces, pues la neta, chido, güey. La neta, me pareció una buena añadidura al programa de hoy. Sí, sí. Acorde a. Acorde a, ¿no, señor, güey? Este, güey, cuéntame, tengo una intriga muy cabrona porque la última vez que me tatué con el pinche Uriel, ¿qué me fui a hacer, güey? Ya ni me acuerdo. Me retoqué la golondrina y me retoqué la sonrisa en Sea Ocean. Fue fresco, la neta. Sí, sí, sí. Y mientras estábamos cotorreando, me estaba diciendo como, güey, viene el UCI y se hizo un pinche, se hizo un arcángel, güey. Sí, güey. Dije, ¿cómo que un arcángel, güey? Sí, eso es así. Y así, yo crecí en una familia donde era importantísima, como la religión y todo ese pedo. Ya. ¿Qué significa, güey? ¿Qué arcángel es? Es San Miguel. San Miguel. San Miguel, güey. Ajá, de que va a ir, se está pelando el diablo, güey. ¿Cuál es la historia, San Miguel? No tengo ni puta idea, pero la onda es que yo crecí en San Miguel de Mezquitán, en Guadalajara, güey. Y entrando a mi barrio, ya me doxie solo, pero ahora. ¿Qué doxie? No puede ser. Como cuando dices tu información, cuando filtran tu información. Yo dando clases a mi tío. Bueno, el punto es que crecí en ese barrio y entrando al barrio hay un pinche muro así de esto, güey. Y yo ni lo había pensado hasta que me lo tatué y dije como, ah, mira, fíjate. Soy de San Miguel. Ah, claro, te lo tatuaste porque te mamaba el dibujo, o sea. Porque Ariel me dijo de que mira esto, güey. De que dije, ah, ese es, güey. Ah, no mames, o sea, tú solo dijiste esto va a agarrar acá. Literal, güey. Y también dejé que ese güey me hiciera este de acá de que son diseños de ese güey. Y de que pues están muy vergas. Me gusta mucho como el cotorreo de eclesiástico, güey. O sea, de que, ah, bueno, ya no. Ajá, ¿qué es lo que te gusta de ese pedo? O sea, sé que tienes como una, te gusta el arte de. Simón. El arte eclesiástico, creo que se le llama. De que las figuras de Jesús crucificado, las iglesias, como las pinturas de los santos, los ángeles. Se me hace como bien loco. Y más loco porque vengo de familia cristiana. Entonces, estas cosas súper no se dan, güey. O sea, son cero de figuras y de representaciones. Entonces. Ah, va, claro, ¿no? Ellos son en contra de las representaciones de los santos y todo eso, ¿no? Sí, sí, justo, güey. Entonces, como que, pues, por puto punk yo creo que me gustaron y. Claro, una forma de rebelión, ¿no? De decir como, ah, a ver, o sea, esto está prohibido en la casa. Sí, pero a mí me gusta, güey. Yo voy a ser católico. Hay gente que puede mover con la escuela rival. Tal cual. Por ser más rebelde, güey. Sí, 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 güey. O sea, soy cristiano, pero se me hace muy chido toda la cultura católica, güey. Como son demasiadas tradiciones y como, ¿qué se dice? ¿Dogmas? ¿Dragmas? Dogmas, 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 ¿no? El dogma es que no lo puedes disputar. Esa es una de los puntos más en contra que yo tengo hacia la religión no organizada, digamos así, ¿no? De que, güey, ¿cómo que no puedes cuestionar? Sí, güey. O sea, de que esto es así porque soy tu padre. Ok. Ah, qué onda. Eso es lo que se me hace a mí un poco. Y uno con espíritu punk. No nos gusta que nos digan eso. No, eso no me parece, güey. No me parecía en lo más mínimo. Yo creo que Dios es más chido que eso. O sea, de que el vato va a ser bien chido. Ay, güey, Dante. De que al rato vemos. Ajá, o sea, solo nos es un estúpido. O sea, nos es un hijo de puta y la neta vamos a estar... Sé un tipazo, güey. Yo creo que en eso, si lees la Biblia entera, que lo ha hecho, güey, se resume en sé un tipazo, güey. ¿Por qué la leíste entera? ¿En la escuela? No, 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 porque... Te fascina la Biblia. O sea, sí me gusta, güey. O sea, sí me gusta aprender. No, no te fascina como de te fascina lo amas, sino... Ya. Te causa una fascinación. Sí, me gusta, güey. Sí, aparte, hubo un rato en mi vida, antes de venirme a CMX, que era el líder de Alabanza, que es un puesto chido en una iglesia cristiana que es de mi familia, güey. O sea, a ese grado, güey. Ah, guau, guau. Sí, 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 güey. ¿Y de qué se trataba ese? O sea, ¿de qué se trata ser el líder de Alabanza? Líder de Alabanza es ser el vato como que decide qué canciones se van a tocar, que pone como... Es el que también como que me dio guía, porque en las iglesias cristianas tocan. Tocan no como... Bien sabido que son músicos pasados de verga. Cabrones, ¿no? Sí, 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 de los mejores músicos, güey. ¿Aprendiste a tocar en la iglesia, tú? No, no, no. Yo llegué a la iglesia sabiendo de tocar y me dijeron de que, ah, pues tú sabes tocar y eres de mi familia, entonces tienes que ser el líder y director musical. Y dije como que, bueno, está bien. ¿Cuántos años tenías? 17, 18, güey. ¿Y de cuántos era la banda? ¿Cuánta gente estaba involucrada? Éramos, llegamos a ser como hasta 8 güeyes. De que me tocó coordinar 8 güeyes. De que dos guitarras, una acústica, batería, pianos, tres voces. De que, ajá, literal, güey. ¿Y te asustaba o...? Me mamá, güey. Siempre me ha encantado la dirección musical, así de que me encanta como organizar qué partes toca cada quien y como todo este cotorreo me gusta mucho. Como las armonías. Soy muy fan de hacer armonías vocales, entonces como que me mamá lograr que suene chido. No siempre lo lograba, pero sí, güey. No me asustaba tanto como que solo dije, ah, es como tener una banda, güey. O sea, ser director musical y líder de la de una iglesia tiene que ser como tener una banda, pero solo cantas a Dios, güey. ¿Sabes? O sea... Sí, güey. O sea, solamente son estas canciones y ya, güey. Sí, man. Sí. Que requieran como habilidad técnica, güey. Lo que tocaban. O sea, eran como rolas acá trincadas. Esas no. Hay unas bandas que sí están muy trincadas. Estas eran como más pop, tirándole como el hook para que todo el mundo se lo aprenda y todo el mundo luego, luego pueda como recibir el espíritu, ¿no? Entonces... Que realmente ahí es donde está mucho... Yo ahí sí creo que la similitud entre un show en vivo y ahora avanza como que esa same energy al final del día donde todos están teniendo... Convergen como en un mismo sentimiento o convergen en un mismo feeling entre todos. Creo que es algo como muy especial, güey. Se convierte en una experiencia un poquito más intensa que solamente ir al cine, güey. Sí, sí, güey. Está muy loco, güey. ¿Cómo puedes mover la energía de las personas y los sentimientos tocando? Es una locura, güey. Está cabrón, güey, la neta. Cabrón, güey, no mames, podríamos estar aquí horas, güey. Y muchas gracias por caerle, güey. Se nos está acabando el tiempo, güey. Pero qué chido, cabrón. Muchas gracias. Aprecio, cabrón, que hayas venido, güey. Muchas gracias por separar tiempo de tu martes, cabrón. Estaremos después viéndolos, obviamente. Sí, claro. Seguido, güey. Vayan a escuchar el San Venus, que ya pronto van a estar sacando cosas nuevas, güey. Vayan a escucharlos en vivo este 14 de noviembre en el Bajo Circuito. ¿Y qué más bandas van a estar ahí? No lo hemos anunciado, pero lo voy a aventar ahorita. A ver, aviéndote, ajá. Dos. Son dos, son dos. Saca una si quieres. Las dos. Las dos, la verga. Unos son unos compas de Guadalajara, un dúo, que se llaman Dr. Pink, son la verga. Sin querer, ellos hacen popón, que antes estaban en una boy band. Muy cagado, güey. Muy cagado. Y la otra es el proyecto alterno de Gastón y Sayón, el perro Flecha. Faké, averguísimo. A huevo, yo me los eché ahora, ¿en dónde fue? Creo que en Querétaro, güey. A huevo, güey. Algo en pinche lado los vi, estuvo cabrón Monterrey, güey. Vamos a despedirnos entonces con la bóveda del pain y ya con esto nos vamos, chicos. A huevo. Te pregunté así como, a ver, saca una joya acá, mexota, ¿no? Algo que esté chingón en español. Y me dijiste, güey, pues desde Guadalajara, el Bye Bye California, pa, güey. Y no vamos, es una banda que fue una banda estandarte de la escena de Guadalajara, como en la escena local. Fue la primera banda con la que yo me fui de tour en mi vida. Así como que, güey, nos invitaron al Ya No Es Respetuo y fue como, güey, pues se rifan, media van y media van y nos vamos de tour. Simón, güey, vámonos. Dormimos en moteles y nos vale verga Simón, cámara, güey. Entonces nos fuimos, tenemos una relación muy especial con los güeyes. Seguimos viendo como, a muchos de ellos se convirtieron como en miembros muy activos de la escena del hip hop, güey, y en cabrones muy exitosos en otra escena que de todos modos se veía de lejos que les mamaba desde morro, güey, ¿no? Sí, claro, güey. Entonces, un saludo a los Bye Bye California. Nos vamos a despedir con esto que es la Boba del Piney, con fuerza y honor. Bueno, traída por el look, sí, qué onda. Qué feo. Me recuerda a Machine esos días, güey. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!